Hola a todos, hoy un vídeo de aniversario. Más o menos hace dos años comenzó el canal, un canal que fue muy despacito, un canal que el primer año prácticamente no tenía suscriptores, un canal al cual vamos a recordar un poco hoy, en especial al primer suscriptor, a Jorge, y también vamos a recordar a los suscriptores más activos, Miguel o Hasami, al cual mandamos pues un abrazote a todos, a los tres, y también por supuesto a otros suscriptores que han ido incorporando poco a poco en los últimos, digamos que años sobre todo, y al último por ejemplo que se incorporó ayer por la noche, que perdonad pero no me acuerdo cómo se llamaba, que le vi, dije se ha suscrito no sé quién a las, creo que era la una de la mañana de aquí, pero bueno, tremendo, pues a toda esta gente dar las gracias, dar las gracias por estar, también por supuesto a algunos nuevos suscriptores, pues como puede ser Macfra o gente que está todo el día pues dándote cariño y dándote digamos halagos, también por supuesto a Chimo, que bueno, también más halagos todavía, hasta pretende que participe yo en un podcast que hace él, y bueno, pues yo de verdad me siento totalmente abrumado por ello, pero que por razones personales y razones, digamos, de que debo de mantenerme en el anonimato por muchas razones en mi vida, pues evidentemente no puedo aceptar su invitación, lo cual siento porque a mí siempre me hubiera gustado meter ese mundo, pero aunque he estado en ferias y en todo retro Sevilla, retro Barcelona, cuando hacía retro Madrid, y he estado siempre metido en este mundo pues realmente me he mantenido al margen por motivos personales, de mi trabajo, se entiende este es un hobby que bueno, tengo, este hobby y otro que es el de la música electrónica y bueno, este hobby pues nunca pensé que me llevaría a tener un canal de YouTube a tener 300 casi 45 suscriptores, de los cuales estoy muy orgulloso, pero no por los 345, sí, porque si fueran 200 no estaría bien, porque realmente este canal nunca pensó cuando tenía 25 suscriptores estaba igual de contento y hacía lo mismo ha habido un gran salto, el gran salto fue ese vídeo que ha tenido casi 25.000 visitas sobre mis dos años, mi experiencia personal con la PS4 y con la Xbox One durante dos años que ha tenido unas visitas espectaculares, esas 24.000 casi 25.000 que os comentaba también con unas peleas tremendas en los comentarios, muy divertidas yo no me he querido meter, porque si me metía en una ya me tenía que meter en todas que evidentemente ha sido continuo, es decir, ha habido épocas que ha habido unos rifirrafes absolutos y bueno, ah, voy a contestar a un suscriptor que he leído, porque yo leo todos los mensajes normalmente, pero lo que pasa es que no puedo contestar, lo cual muchas veces os pido disculpas de que es un bulo, pues un bulo que ayer comenté es sencillamente pues una mentira que cuento yo por ejemplo, digo, Sony saca el mes que viene la PS5 y a partir de ahí va a parar de boca en boca en boca en boca y al final eso se convierte casi en que ya va a hacer una noticia que pone, en abril, sí, en mayo de 2016 saldrá la PS5 pues bueno, ya hemos hecho un bulo otra cosa más aparte de dar las gracias ha sido un año o dos años que al principio, al que tenga un rato y se quiera molestar verá que yo hacía unos vídeos de lo que a mí me gusta evidentemente hacer lo que te gusta de esta vida pues normalmente te gusta a ti ya dos más, ya tres más, ya cinco más y si tienes un poco de suerte, hasta diez más el canal tomó otro rumbo un momento que yo me reía mucho me dediqué a hacer pues una especie de imitaciones fue como en enero del año pasado 2015 básicamente con un personaje que me inventé que además me duró muy poco tiempo porque un personaje andaluz de imitación que se llamaba Gámez 69 lo de 69 evidentemente del año en el cedimiento y la coña por su manera de ser el tema sexual y este hombre pues era una copia de una copia, una imitación mejor dicho de Gámez 77 del amigo Gámez con la invención de un profesor ya un más 62 con acento catalán que bueno, pasaba dos etapas de mi vida tanto en Sevilla como en Barcelona la cual he estado mucho tiempo terminado esa etapa de humor que luego coincidió con una especie como de podcast que hice en tres partes unos 30 minutos hablando de la Dreamcast que también, pues bueno era divertido, de cierta manera con un humor, pues bueno que quizá personas que no hayan tenido relación mucho con el humor catalán o con Cataluña pues no lo entendería muy bien y con Madrid también pero bueno, divertido más nacional evidentemente este canal ha tenido gente tanto de España como de los países latinoamericanos de los cuales estoy muy orgulloso porque este es un canal evidentemente que tiene mucho cariño y a todas las personas del otro lado del charco y he intentado informar incluso durante mucho tiempo de cosas del otro lado del charco también para que se supieran o cosas porque claro, considero que es interesante porque además como nunca he tenido evidentemente ningún tipo de rechazo hacia nadie de fuera de mi país ni venga o sea de venga o de venga pues y váyanos con los mismos gustos ahí está muchas personas se piensan que este es un canal digamos muy anti-Sónic y tiene razón cuando lo está viendo es un canal muy anti-Sónic porque es un canal básicamente para mí o lo que yo he pretendido siempre es ceguero muy ceguero y también Nintendo y en el cual estamos también usuarios de Xbox o de Microsoft y usuarios de Sony usuarios de la Play y usuarios de la Xbox pero aquí no hay yo espero que yo no me siento Xboxer no me siento Sonyer de sentirme algo 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 de verdad sería muy muy ceguero y también tengo algo de Nintendo evidentemente pues porque me gusta por eso he hecho que yo creo que muchas veces las imágenes valen más que mil palabras estos dos mandos de mis dos primeras consolas que tuve antes había estado en el tema del home computer pues con Amstrad CPC con Commodore 64 y con el single Spectrum jugando evidentemente también pero el gran salto digamos vino con estas dos consolas y me entrada en el mundo de las consolas hasta ahora que prácticamente pues tengo digamos que un stock consolero de consolas bastante evidentemente es un canal de consolas esto no es un canal de PCs de gente que le guste el PC puede estar perfectamente está claro pero es un canal de consolas que a lo mejor algún día estemos nunca todos en el PC pues a lo mejor esperemos que no porque las consolas es bueno que haya muchas consolas no hay mayores críticas siempre será al intento de hacer el monopolio del PC o el monopolio de la Play pues mire no yo quiero que haya consolas yo quiero que haya PC también que la gente elija que cada uno juega lo que quiera que más agradecer había que agradecer tantas cosas pues muchas muestras evidentemente de cariño que ha habido muchísimas muchísimas muestras de cariño también ha habido insultos cosa que me da exactamente igual y además los entiendo porque ya hay veces que yo mismo luego me escucho cuando ya al cabo de un rato digo joder tío educó me has pasado dos pueblos directamente pero bueno oye que aquí estamos esto es un mundo que nos gusta y si hay una carga muy fuerte contra los Sonyers hay una carga muy fuerte no contra los Xbox porque bueno como yo sigo diciendo que hay muy pocos por lo menos aquí en España en el otro lado del charco quizá haya alguno más que es ganar los Bs que están a gustos en este canal cosa que me alegro pero también creo que los usuarios de Sony que no sean auténticos fanboys o auténticos extremistas tienen que estar aquí contentos deben estar muy contentos también porque aquí se habla de todo y aquí evidentemente se habla de las cosas buenas que tiene la Play 4 y de las cosas buenas que tiene la Xbox One aquí se habla de todo aquí no se miente porque aquí no dependemos de nada ni queremos publicidad ni aunque tengamos hayamos tenido un vídeo con 25.000 visitas ha sido por la casualidad y me ha gustado y bueno también ha sido una batalla campal de algún que otro suscriptor contra otro que entraba pero bueno eso es lo que hay es lo que hay y ya está y a divertirnos todos que es lo importante creo que el canal tiene ahora un tema de información muy centrado en el mundo de Microsoft y en el mundo de Sony a mí me encantaría hablar de Sega pero es que poco hay que hablar y de Nintendo pues de momento de verdad poquito vamos a ver ahora cuando venga NX si hablamos más de Nintendo que de Xbox o de Playstation 4 nada pues eso agradeceros por supuesto si alguna vez he ofendido a alguien pedir disculpas y que esperemos estar otro año si tenemos ganas y fuerzas y con una afición que es lo que más nos gusta y siempre recordadlo lo que veis delante es lo que está en mi corazón Sega y Nintendo un abrazo al teño en mi corazón la que está